Sandra Sarrín Sarrín presenta Sandra Sarrín 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 El chico es el móvil Es más guay Tiene todos los tonos de millones Si quieres conseguir el tono de Voy a seguir sarríando Tienes que enviar la palabra sarríando al 69 o 69 Y como tengo tanto dinero para comprarme otro modo Tengo miles Voy a limpiar la azotera del castillo Esta cadena está mal, hay que cambiar la pelota Hizo Bien mejor Esta Había salió de ella que estas Hizo Hizo pero quien me va a vestir esa escalera voy a seguir cerrando ah, la niebla en este la cumbre maravillito, pájaro jalentito a la, ve que se va un poco oscuro un lagarto ah no, un lagarto ostia que era una persona de verdad me esta soñando así que tengo arme preciosa una bebida, casi un cuchero casi que no estaba bien ni siquiera boba ay que bonita una bebida es que no me gusta que tengan cosas alrededor de mi casa tú te vienes? y casi un gris yo volví a un gris que ponen y ríen como el peor del don a ver ni una vez que fea Ahhhh ah la baja mirada la baja no lo puedo creer estaba previo a pez Entonces ahí hay un toro El café este está amargo Ah, tengo un par de fieras por aquí ¡Lala, la la la! ¡Qué bonitas estas flores! ¿Una para mí? ¿Otra para mí? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Primen como ela! Lo tomamos pa'pulo Voy así, sonreando Fíjate a la polla del hibio del papo, ¡no me lo basta! Toma por culo Toma por culo castillo de cremiento fuego Toma por culo, no me lo basta Toma por culo, no me lo basta Voy así, sonreando con las palmas Maldita, el Mahual no viene ¿Quien es ese feo? Jesús, eso no lo dirá que el niño Viene el año 60, mi tío ¡Mmm! 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 Aparece Desaparece ¡Mmm! 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 ¡Voy a seguir sabreando y contigo vengo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡El cajón nos vela! Aquí pasa más que lo peor, ¿eh? ¡Solato pasa más que lo peor. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias!